Durante el debate de control político citado por la oposición en la Comisión Séptima del Senado sobre las eventuales reformas laboral y pensional de la Administración Duque, el congresista y expresidente Álvaro Uribe anunció el retiro del artículo sexto del proyecto de reducción de la jornada laboral que presentó su partido y que abría la puerta a los contratos por horas para los jóvenes. El senador Jesús Alberto Castilla presentó, hizo dos menciones a un proyecto que yo he presentado con mis compañeros del Centro Democrático que no tiene que ver con el gobierno. Nosotros hemos presentado aquí varias iniciativas y una de ellas, la prima adicional, no tenía que ver con el gobierno, está en Cámara. Otro es el siguiente proyecto que tiene el aspecto de reducir la jornada de trabajo, aquí se explicó por qué, y que tiene un tema discutible, que es el tema de los menores, perdón, de los estudiantes. ¿Qué fue lo que se propuso? Hoy un estudiante que trabaja un sábado o un domingo le dicen para que usted cotice, tiene que cotizar mínimo por una semana. Entonces muchos dicen, no se me justifica. O el que cotiza, el que trabaja ocho días, tiene que cotizar mínimo por dos semanas. Hay un problema social. Yo ayer logré hablar con algunos compañeros. Esta mañana hablé con el doctor Jesús Alberto, que le hice un comentario a usted, señor presidente, en este sentido. Y no he podido hablar con otros, estoy procurando hablar con todos. Nosotros tomamos una decisión, quitar el tema de los estudiantes. Creemos que ahí hay un problema social que hay que resolver, pero dar tiempo a que lo sigan pensando cómo se resuelve. Insistir, sí, respetuosamente ante la comisión, que se apruebe la disminución de la jornada de trabajo. Repito uno de los argumentos que dimos la semana anterior. Colombia aparece hoy en el ranking de la OCDE como un país que tiene una relación crítica entre tiempo de trabajo y tiempo de familia, tiempo de deporte, tiempo de educación, etc. Yo me seguiré acercando a cada uno de los senadores en la medida que pueda para hacerle ese comentario personalmente, que se lo he hecho a algunos. Pero también debo aclarar esto. Lo nuestro no tiene que ver nada ni con el gobierno, ni con ANIF, ni con FENAL. Inclusive nosotros dijimos claramente, esto no pretende nada distinto que facilitar que coticen. Y mientras se están estudiando, sin reducir el salario. Como también lo dice muy claramente en nuestro proyecto de reducción de la jornada de trabajo, que es sin reducir el salario. Ahora, mi compañero, el senador Gabriel Velasco, que está en este momento citado, como están representantes de todos los partidos citados, en una reunión con el gobierno sobre estos temas. Por eso no ha venido. Tiene aquí también un cronograma que más adelante presentaremos sobre aclaraciones que ha hecho el gobierno acerca de todos estos rumores. Y nosotros tenemos gran confianza que la señora ministra, con su franqueza, con su claridad, el señor director de Colpensiones, la señora directora del Fondo Nacional del Ahorro, el señor viceministro de Hacienda, puedan aclararle todos estos aspectos al senador, Jesús Alberto Castilla, y a todos los distinguidos senadores. Con esto terminaría esta réplica, señor presidente. Por ejemplo, uno a mi edad empieza a hablar mucho del pasado. El problema es los viejos. Cuando se creó la ley 100, nosotros hicimos cosas muy diferentes a las de Chile. Por ejemplo, en Chile, la cotización de pensiones la tiene que pagar el trabajador. Aquí se definió que la mayor parte la paga el empleador. Ahora eliminaron, allá no había ningún mecanismo de solidaridad. Aquí se crearon varios. En Chile, la pensión representa entre el 30 y el 40 por ciento del salario. Aquí en el sistema de Colpensiones representa entre el 65 y el 80. Y no puede haber pensiones por debajo del salario mínimo. Por ejemplo, en salud, señor presidente, mire esto bien preocupante de Chile. En Chile, la cotización de la salud la paga el trabajador. Y el beneficio que le dan es el que alcance a comprar. Aquí la mayor parte la paga el empleador o el Estado. Y a mí me tocó luchar aquí como ponente para que quedara el sistema que hoy se llama de Colpensiones o de prima media y el de los fondos. No es el momento del debate. Yo estoy en una réplica. Ya voy a terminar. Y después, en el ejercicio de la presidencia de la república, por problemas de todo orden, corrupción, politiquería, etcétera, se tomó la decisión de eliminar Cajanal. Y se creó Colpensiones. Entonces, la creamos. Nosotros nunca hemos pensado que se debe eliminar. El gobierno ha sido muy claro que no quiere ni no pretende eliminar prima media ni Colpensiones. Y que además el gobierno ha sido muy claro que no pretende aumentar edad ni semanas de cotización. Era, y lo dijo el presidente Duque desde la campaña. ¡Gracias!